Plataformas digitales como Uber y Cabify laboran sin regulación en Ecuador. La Agencia Nacional de Tránsito busca reglamentar su funcionamiento dentro del país como parte de las reformas a la ley de tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito es clara. Aplicativos móviles como Uber y Cabify funcionan de manera irregular en Ecuador. Por como está la normativa establecida, están funcionando de manera ilegal. El director de la Agencia Nacional de Tránsito señala que es necesario incluir en el debate de las reformas a la ley de tránsito estos aplicativos y revisar sus beneficios versus las posibles afectaciones que generen al transporte público para definir su continuidad. Las normas y regulaciones para estas plataformas como para cualquier otro servicio de transporte tienen que acoplarse a esa realidad que es que hay poco espacio vial en las ciudades y hay que administrarlo de la manera más eficiente. La intención de la ANT es regular la operatividad de Uber, Cabify y aplicativos tecnológicos similares para llegar a un consenso y aprovechar su servicio de manera ordenada. X persona se compra un carro, un taxi amarillo y de pronto viene otra persona y por ahí alquila un carro, no hace el gasto, entonces se imagina, así deberíamos llegar a un consenso. La tecnología debe ser bienvenida, pero siempre con las normas y reglas claras de funcionamiento. En torno a las reformas a la ley de tránsito, la ANT considera primordial que se incluya la implementación de un registro único de tránsito y transporte. Para que exista un registro que nos permita a nosotros hacer el seguimiento continuo de la vida de un vehículo. Eso va a facilitar el control. Las reformas a la ley de tránsito que se tratan en la Asamblea Nacional se encuentran apenas en el primer debate. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!